Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la leyenda de Guillermo Tell. Él es un personaje legendario de la independencia suiza de principios del siglo XIV, siendo su leyenda una verdadera inspiración para numerosos artistas, escritores y compositores, convirtiéndose en un verdadero héroe suizo que se rebeló contra el dominio de la Casasburgo. Esta biografía es realizada por petición de Sandra Carrasco, Martín Tello, Mr. Mann, Ambarina Marmer y X-23. Según cuenta su leyenda, Guillermo Tell había nacido y crecido en la población de Burgleng, en el cantón de Uri, en Suiza, lugar donde también formaría su propia familia, llegando a tener con su esposa varios hijos. Guillermo se ganaría la vida como cazador, siendo un ballestero experimentado que poseía una excelente puntería. En el mes de noviembre de 1307, Tell decidió visitar la cercana ciudad de Aldorf, que era la población más importante del cantón de Uri, acudió hacia el mercado junto a uno de sus hijos varones, llamado Gualtierino. Cuando padre e hijo se encontraron atravesando la plaza mayor de dicha ciudad, Guillermo ignoró por completo un poste coronado con un sombrero, que había sido puesto allí desde hace algunos meses por el gobernador de Aldorf, Hermann Gessler. Aquel sombrero simbolizaba la soberanía de la Casasburgo, la cual había tomado algunos cantones suizos. Como era tradición, todo aquel ciudadano que pasase cerca de dicho sombrero tenía que inclinarse ante éste, como muestra de respeto y sumisión hacia la Casasburgo. Pero Guillermo Tell no hizo tal gesto y pasó de largo, sino así visto por distintos testigos que no tardaron en delatarlo ante las autoridades. El hecho de no prestar respeto al sombrero que representaba la figura de la Casasburgo era un delito muy grave que podría ocasionar que al acusado le arrebatasen todos sus bienes o incluso que fuese ejecutado por no guardar su misión a dicha casa. Las acciones de Guillermo Tell pronto llegaron hasta los oídos del gobernador Gessler, quien se mostraría lleno de ira ante aquella gran falta de respeto hacia la Casasburgo, así que ordenó detener de inmediato a Guillermo, el cual se había llevado a la mañana siguiente hasta la plaza mayor de Aldorf, lugar donde se le pediría explicaciones sobre el porqué de sus actos. La versión que daría Guillermo no simpatizó demasiado al gobernador Gessler, quien sería descrito como un hombre malvado, cruel y sanguinario, así que dicho gobernante le ofreció un trato que consistiría en recuperar su libertad a cambio de que Tell acertase con una de sus flechas la manzana que sería puesta sobre la cabeza de su hijo o al tierino. En un principio, Guillermo pidió que cambiaran su castigo o que su hijo fuese sustituido por otra persona mientras se realizaba aquella prueba, pero el gobernador Gessler se negó en rotundo y amenazó con ejecutar a ambos allí mismo, así que finalmente Tell aceptó aquel trato. Mientras Guillermo preparaba su ballesta, su hijo sería colocado a unos cuantos metros de él y le pusiera una manzana verde sobre su pequeña cabeza. Tras tomarse su tiempo, Tell finalmente lanzó una flecha que daría de lleno en la manzana que se encontrará sobre la cabeza de su hijo y tras producirse este certero tiro. Los presentes se percataron de que guardaba una segunda flecha en la manga de su chaqueta. Rápidamente le preguntaron el motivo de por qué ocultaba una segunda flecha, a lo que Guillermo respondió que sería para clavársela al gobernador en el corazón si aquella primera flecha hubiese herido o incluso matado a su hijo. Ante estas palabras, el gobernador Gessler ordenó que Guillermo Tell fuese encarcelado en el castillo de Kuznacht, aunque para ello tenía que atravesar en barco los lagos de los cuatro cantones. Durante aquella travesía, una inesperada tempestad azotó al barco, ocasionando que éste estuviese a punto de naufragar. En medio de aquel gran caos, Guillermo aseguró que podría poner al barco y a la tripulación a salvo, así que sería desatado por uno de aquellos guardias que la acompañaban. Guillermo Tell logró controlar el barco durante la tempestad y, sorprendentemente, logró llevarlo hasta la orilla más cercana, logrando así que los ocupantes del navío se pudiesen salvar de una muerte segura. Incluso el gobernador Gessler, que formaba parte de la misma tripulación. Tras haber desembarcado en aquella orilla, Guillermo aprovechó que los guardias estaban distraídos para hacerse con una ballesta y escapar, huyendo así hacia un bosque cercano donde logró refugiarse y esconderse sus captores. Durante días, Tell pagó por los bosques cercanos hasta llegar al castillo de Kuznag y allí aguardó con mucha paciencia entre el follaje del bosque hasta que finalmente logró consumar su venganza. Llega un asesinado al gobernador Gessler con una certera flecha que fue directa hasta su corazón. Cuando los pueblos pertenecientes a los cantones suizos se enterraron de la huida de Guillermo Tell y de la muerte del gobernador Gessler, estos rápidamente se rebelaron contra los Habsburgo y empezaron a tomar distintos castillos, expulsándose el ejército austríaco de los cantones suizos. Según cuenta la leyenda, Guillermo se acabó reuniendo aquellos levantamientos, convirtiéndose en uno de los principales líderes de los cantones suizos. Incluso llegó a participar en la batalla de Morgarten, donde la antigua confederación suiza se enfrentó contra el ducado de Austria, buscando así su independencia. Tras la victoria definitiva de la antigua confederación suiza ante los Habsburgo, Guillermo Tell lleva una vida tranquila en su población natal, donde se convertiría en un hombre muy admirado y respetado. Finalmente, él acabó encontrando la muerte en el año 354, al sacrificarse para salvar a un niño que estaba siendo llevado por la corriente a causa de una gran tormenta que había provocado que el arroyo Sausen llevase más agua a lo normal, muriéndose aquel héroe suizo tras poner a salvo al niño. No hay mucho más que decir sobre Guillermo Tell. Él es un personaje legendario de la independencia suiza, siendo visto como todo un héroe que se negó a someterse ante los invasores austríacos, rebelándose así contra el poder de la Casasburgo. Se cree que Guillermo es un personaje creado por el folclore suizo y que nunca llegó a existir en realidad, aunque distintos historiadores creen que tal vez su figura pudo haber sido creada a base de fragmentos de las vivencias de otros hombres que vivieron por aquella época. Montléano ha sido un personaje legendario que se convertiría en todo un héroe nacional. Incluso llegaría a inspirar a numerosos artistas, escritores y compositores. siendo su historia representada en novelas, en el teatro, en la ópera o incluso hasta en la gran pantalla. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Guillermo Tell. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes legendarios que hayan inspirado conocidas e importantes leyendas. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!